Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos. Bienvenidos un año más a FiturTech. Dos palabras solo de agradecimiento de vuestra presencia, de vuestra colaboración. Agradecimiento extensivo también, naturalmente, a los ponentes, a todos ellos, a los que son actores principales de estas jornadas, así como también a Hosteltur por la colaboración que nos presta, por la ayuda y a todo su equipo. A Fitur por prestarnos su apoyo, su colaboración y, naturalmente, a todo el equipo de la CEAT y, está mal que lo diga yo, del ITH fundamentalmente, a todos, y de la Fundación CEAT por la colaboración que nos prestan para que estas jornadas sean un éxito. Nos gustaría que, de alguna manera, tuviéramos la suficiente fuerza de comunicación para que a los hoteleros, fundamentalmente, a los hoteleros y a la gente del turismo, sepamos transmitirles lo que el ITH está desarrollando en estos ya seis años de su existencia. Y digo, fundamentalmente, a los hoteleros y a la gente del turismo, porque lo que más nos cuesta es dar a conocer todas las actividades que el ITH, a través de su capacidad y de su mensaje, que son soluciones sencillas a cuestiones importantes, sepamos llegar a todo el mundo del turismo para buscar soluciones y buscar nueva eficacia y, en definitiva, mejorar en todo el entorno. Venimos de un año... Francamente, nunca había hablado con música de fondo, pero no está mal. No sé si se lo oyen bien, pero me da como una sensación de telonero, ¿no? Pero, bueno, bien. Venimos, digo, de un año 2009 complicado, no tan complicado probablemente como el 2010, no tan complicado como el 2009. Ha sido algo mejor en el conjunto del ámbito turístico y del ámbito hotelero, pero lo que sí estamos convencidos es que el 2011 tiene que ser el año de consolidar la no crisis. Y no estoy hablando de la crisis global, no estoy hablando de la crisis financiera, estoy hablando de la nuestra, la particular, la privada, la hotelera, la turística. Es difícil volver a las cifras del 2007, todo va a ser completamente distinto, todo ha cambiado, pero entiendo que el mensaje que tenemos que transmitir a partir de este Futur es que el 2011, sin duda, tiene que ser mejor. Los mercados están despertando, Europa está, digamos, de alguna forma recuperando posiciones y nosotros vivimos fundamentalmente en los mercados europeos, pero hay muy buenas noticias en todo el entorno turístico que nos están ayudando a que las cosas parecen que puedan ir mejor. Desde el ámbito, digamos, de mercados emisores europeos, desde el ámbito del turismo especialista en general, el de sol y playa, que sigue siendo importantísimo, el de congresos, los cruceros, en fin, todo el ámbito en general está mejorando y esperamos que este 2011, insisto, sea mejor que el 2010. Este es el mensaje que entiendo que tenemos que transmitir y por ello nos tenemos que, precisamente, apoyar en que las organizaciones empresariales vayan cumpliendo cada día más su papel, que podamos unificar, unir en un mismo esfuerzo, sumar en lugar de restar, multiplicar en lugar de dividir y, sobre todo, asociaciones y empresas o entidades como el ITH se hacen cada vez más interesantes, más importantes y más necesarias. Que participéis en estas jornadas para nosotros es un placer y, insisto, un agradecimiento una vez más a todos vosotros y os dejo con Álvaro Carrillo para iniciar estos intensos tres días de actividad. Muchas gracias a todos por vuestra experiencia. Gracias.